Y mire usted, hay un alzobispo en Colombia especializado en exorcismo. Si es que este religioso lleva 20 años expulsando demonios y espíritus malignos que han poseído a personas y asegura que ha salvado a muchas vidas. Carolina Flores habló con él. Esta mujer jura que un espíritu la golpeó, le succionó la energía y hasta abusó de ella durante años. Dice que Monseñor Andrés Tirado la salvó, aunque al principio le causaba repulsión. Y amanecía rasguñada, con moretones, increíblemente agotada. Llegaba al trabajo agotada, con ojeras. Cuando vi a Monseñor, no, eso sí que fue peor. Me provocaba cogerlo, pararme, decirle muchas groserías y pegarle. Asegura que el maligno la controlaba hasta que el exorcismo la liberó. Me siento mucho mejor. Uy, no, me siento ya, no me pongo histérica, de mal genio. No me quiero suicidar, no quiero hacerle daño a la gente. Me siento muy diferente. Monseñor señala que los exorcismos son intensos, salvajes, y que las personas poseídas se manifiestan con risas histéricas, llanto, agresividad y hasta con levitación. Los exorcismos son dolorosos, son conflictivos, son difíciles. Se vive, se experimenta la amargura, el dolor, el sufrimiento de las personas. Con este crucifijo y otros elementos, Monseñor Andrés Tirado realiza entre 10 y 15 exorcismos o liberaciones semanalmente. Lo hace incluso con niños de 10 años, hasta hombres y mujeres de 60 y 70 años. Ataduras espirituales y posesiones demoniacas son el pan de cada día para este hombre, que confiesa, los demonios muchas veces quieren meterse en su cuerpo. Y a un exorcista lo ataca, a uno tratan de poseerlo, tratan de privarlo, tratan de hacerle la vida imposible. Entonces no es un ministerio fácil, no es un ministerio que uno diga es relajante, el contagio es muy estresante, pero los resultados al ver que se salva una vida, se salva una familia, es algo maravilloso. Por eso dice, su legado es enseñarle a otros sacerdotes a realizar exorcismos que salven vidas. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Este monseñor también ha viajado a otros países en América Latina a hacer exorcismos y hasta ayuda a personas a larga distancia a través de videollamadas. Acuéstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.